Bienvenidos chicos una vez más a esta nueva entrega para el canal de TenorChar en español Para el día de hoy traemos un video bastante importante y es que si ustedes están cambiando de dispositivo En este caso de un dispositivo Android hacia un dispositivo IOS y no quieren perder ninguno de sus datos En este video te enseñaremos las maneras para que puedas tener todos tus datos de WhatsApp en tu nuevo dispositivo IOS Así que quédate en el video que ya regresamos Bien, todos hemos pasado por esta situación de que nos cambiamos de un dispositivo con sistema operativo totalmente diferente Y nos encontramos con la gran problemática de que no podemos transferir todos nuestros datos de manera total entre estos dos dispositivos Por tener sistema operativo diferente El día de hoy vamos a verificar las diferentes formas que tenemos para poder transferir WhatsApp del dispositivo Android hacia el dispositivo IOS Comencemos con la primera forma Bien, cuando estamos frente a esta situación lo primero que nos llega a la mente es restaurar la copia de seguridad que ya hemos hecho anteriormente Algo que si funcionaría siempre y cuando nos estemos cambiando de dispositivo con el mismo sistema operativo Por ejemplo de un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android Mientras que para este caso no sería factible ya que estos dos dispositivos no comparten la misma copia de seguridad En caso de que estemos tratando de transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android Solamente tenemos que irnos a los ajustes de WhatsApp Una vez estando en los ajustes vamos a ir a la opción que dice chat Ubicamos el apartado que dice copia de seguridad y haremos una copia de seguridad en Google Drive Para que se pueda transferir los datos de WhatsApp al dispositivo Android Una vez hayamos elegido la cuenta en la que vamos a guardar la copia de seguridad Oprimimos la parte que dice guardar y automáticamente se empezaría a hacer una copia de seguridad en la nube de Google Drive Pero como dijimos anteriormente esta opción no sería factible porque queremos transferir los datos hacia un dispositivo IOS Los dispositivos IOS guardan su copia de seguridad en la nube de iCloud Y estos dispositivos Android en la nube de Google Drive Por lo que nunca serían compatibles las copias de seguridad El segundo método que vamos a utilizar es bastante factible frente a esta situación Y es que vamos a ir a nuestra tienda de aplicaciones Google Play Para descargar una aplicación que nos va a permitir transferir los datos de WhatsApp del dispositivo Android hacia el dispositivo IOS En la barra de búsqueda escribimos iCloud Phone Transferencia de WhatsApp Es esta aplicación que tenemos por aquí Tenemos que hacer clic en la parte que dice instalar Y esperamos a que ya se instale en nuestro dispositivo Android Una vez se haya descargado la aplicación hacemos clic en la parte que dice abrir O simplemente la buscamos en nuestro cajón de aplicaciones Al abrirla vamos a aceptar los términos y condiciones que nos solicita la aplicación Y es algo bastante fácil porque aquí nos da una guía de como hacer esta transferencia Tenemos la primera opción que es transferir de Android a IOS que es nuestro caso La segunda opción transferir de IOS hacia el dispositivo Android Y por último transferir desde un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android Para esta ocasión hacemos clic en la primera opción Transferir de Android hacia IOS Vamos a permitir los permisos que nos solicita para que pueda acceder a nuestros datos Una vez pasemos a esta pantalla aquí nos mostrará las copias de seguridad que tenemos en este dispositivo En este caso solamente tenemos una así que elegimos esta carpeta Aquí nos pregunta que si queremos transferir esta copia de seguridad o si queremos hacer una más reciente Como esta fue hecha recientemente le damos en que sí Esta quizás sea la parte más complicada del proceso Ya que tendremos que conseguir un cable OTG para poder conectar de manera directa estos dos dispositivos Si cuentan con un cargador de IOS de lo que en un extremo tiene la parte Lighting Y en otro extremo la parte tipo C Pues también pueden utilizar este tipo de cable Una vez lo hayan conectado aquí se va a detectar el dispositivo como lo podemos ver en este ejemplo Y vamos a verificar lo que podemos transferir Podemos transferir los mensajes, los videos, las notas de voz Inclusive también podemos transferir los stickers Una vez hayamos marcado los datos que queremos transferir Hacemos clic en la parte que dice transferir y a continuación se empezarían a transferir los datos El siguiente método para poder lograr esta transferencia También podemos hacerla a través de una aplicación que podemos encontrar en la Google Play de manera gratuita Simplemente vamos a ir a nuestra Google Play y en esta ocasión vamos a escribir Mover a IOS o trasladar a IOS Esta es una aplicación desarrollada por Apple para poder transferir los datos del dispositivo Android hacia el dispositivo IOS Para transferir nuestros datos con esta aplicación de trasladar a IOS Tenemos que configurar primero la aplicación en el dispositivo Android Vamos a otorgarle todos los permisos que nos solicita Como por ejemplo permiso para acceder a la ubicación y para también poder leer nuestros datos Una vez hecho esto tendremos que restaurar nuestro dispositivo IOS de fábrica Porque tendremos que estar en la pantalla de Hello o en la pantalla de Bienvenida de nuestro iPhone Para poder hacer esta transferencia Luego de haber restaurado nuestro iPhone y encontrarnos en la pantalla de Bienvenida Vamos a configurarlo hasta llegar a la parte que dice transferir desde un dispositivo IOS O desde una cuenta de iCloud Es en esta pantalla donde debemos ubicar directamente el código que nos aparece en nuestro dispositivo Android Para luego colocarlo en el dispositivo IOS y así lograr la transferencia Todos estos métodos que hemos presentado anteriormente son buenos y válidos para transferir los datos de WhatsApp Pero no de una manera total La manera más fácil y más cómoda para transferir todos nuestros datos de WhatsApp Sin ninguna pérdida de datos es a través de iCloud Phone Transferencia de WhatsApp La aplicación para escritorio Vamos a ver cómo podemos transferir los datos de WhatsApp utilizando nuestra PC Vamos a utilizar nuestro ordenador con Windows o sistema operativo Mac Abrimos nuestro navegador y vamos a ir directamente a la página oficial de TenorChat Para poder descargar el software de iCloud Phone Transferencia de WhatsApp Los links para poder acceder a esta página van a estar en la descripción de este video Al entrar en esta página en la primera pantalla vamos a encontrar todo lo que pueda ser el software Incluyendo transferir fácilmente los datos de WhatsApp y WhatsApp Business Si seguimos deslizando hacia abajo vamos a encontrar más funciones que pueda ser el software Mientras tanto vamos a descargar el software para poder instalarlo en nuestro ordenador Si estamos utilizando una PC con Windows hacemos clic por acá donde dice descargar gratis Y si estamos utilizando sistema operativo Mac pues cambiamos de opción En este caso damos clic en descargar gratis Automáticamente se empezaría a descargar el archivo instalador que vamos a tener en nuestro ordenador Una vez descargado hacemos doble clic para poder instalarlo Le damos los permisos de administrador Siguiente, siguiente y listo De esta manera tan fácil podemos instalar el software de iCloud Phone Una vez instalado nuestro software nos va a dejar un icono así como este que tenemos por acá Hacemos doble clic para poder ejecutar nuestro programa Esta sería la primera pantalla que nos ofrece el software Como podemos notar podemos transferir los datos de WhatsApp, datos de WhatsApp Business, Line Entre otras aplicaciones de mensajería Para el video del día de hoy utilizaremos la aplicación de WhatsApp Messenger Estando en esta pantalla vamos a ver las diferentes formas que tenemos para poder transferir nuestros datos La primera es una transferencia directa conectando los dos dispositivos La segunda sería haciendo una copia de seguridad directamente del dispositivo Para posteriormente restaurarla en el dispositivo destino Y esta tercera opción sirve para ver las copias de seguridad que ya hemos hecho anteriormente Para la demostración de este video utilizaremos la primera opción Transferencia directa entre dos dispositivos Aquí debemos conectar el dispositivo origen y el dispositivo destino Tal y como indica nuestro software vamos a proceder a conectarlo a través del cable USB a ambos dispositivos Listo, una vez tengamos ya conectados nuestros dispositivos de manera correcta a través del cable USB Vamos a intercambiar la posición Debido a que el dispositivo origen es el iPhone y el dispositivo destino es el Samsung Hacemos clic en este icono Y ahora como pueden ver ha cambiado la posición de los dispositivos Se nos muestra que se van a transferir los datos del dispositivo Android hacia el dispositivo iOS Hacemos clic en la opción transferir Nos da una advertencia de que si tenemos algunos datos en el dispositivo iOS Tenemos que hacer una copia de seguridad porque se van a reemplazar En este caso no tenemos ninguna información de WhatsApp en el dispositivo destino Por lo que le vamos a dar en continuar Aquí a modo de tutorial se nos muestra algo que hicimos al principio del video Y es que en el dispositivo origen, es decir en el dispositivo iOS Tenemos que irnos a los ajustes de WhatsApp Luego irnos a la parte de chat y ubicar la parte que dice copia de seguridad Luego elegir la opción de que nunca se haga una copia de seguridad en Google Drive Y guardarla directamente en el dispositivo para poder proceder con la transferencia hacia el dispositivo iOS Una vez hecho esto le damos en continuar Y automáticamente se va a empezar a obtener los datos de WhatsApp del dispositivo origen Listo, una vez se haya completado ese paso Vamos a colocar acá el número telefónico que está registrado en WhatsApp en el dispositivo origen Nos llegará un código de verificación de 6 dígitos el cual debemos introducir en esta línea Le damos en verificar y automáticamente vamos a pasar al siguiente paso que es generar los datos restaurados Para posteriormente restablecerlo en el dispositivo destino Una vez lleguemos a este último paso que es restablecer el dispositivo destino Tenemos que haber iniciado sesión en la aplicación de WhatsApp Es decir, abrir la aplicación de WhatsApp en el dispositivo iOS Le damos en iniciar sesión y por último vamos a desactivar el buscar mi iPhone si acaso lo tenemos activado Para desactivar la opción buscar mi iPhone vamos a ir a los ajustes Hacemos clic en la parte que se nos muestra nuestro correo electrónico Buscamos donde dice encontrar y aquí vamos a dar donde dice buscar mi iPhone Desactivamos y nos pedirá nuestra contraseña Bien, ya hemos desactivado la opción buscar mi iPhone Regresamos nuevamente a la aplicación de WhatsApp Hacemos clic en la parte que dice inténtelo de nuevo Y ya de manera automática se empezarían a restaurar los datos en el dispositivo destino Y nuestro iPhone procede a restaurarse Esta es una restauración leve que no va a borrar ninguno de nuestros datos Es simplemente para poder introducir los datos de WhatsApp del dispositivo origen Hacia acá el dispositivo destino Como pueden notar aquí nuestro software dice que la transferencia se ha realizado con éxito Vamos a esperar a que suba nuestro dispositivo iOS para posteriormente configurar el WhatsApp Bien, una vez nuestro dispositivo se haya reiniciado Vamos a ir a la aplicación de WhatsApp Y vamos a colocar nuestro número telefónico para poder ya encontrar nuestro chat acá en ese dispositivo Una vez hayamos configurado nuestra cuenta de WhatsApp con nuestro número telefónico Y después de haberlo configurado aquí colocamos nuestro nombre En este caso voy a colocar uno de prueba Y aquí tenemos todos nuestros datos de WhatsApp que teníamos en el dispositivo anterior sin ninguna pérdida Aquí tenemos todos los chats incluyendo también las multimedia que teníamos anteriormente Y nada chicos, esta es la única manera y la más fácil de transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo Android Hacia un dispositivo iOS sin ninguna pérdida Recuerden que los links para poder acceder a la página oficial de TenoChat va a estar en la descripción de este video Para que ustedes puedan acceder de una manera bastante fácil Cualquier duda que tengan la pueden dejar por acá debajo en los comentarios Que con gusto les vamos a estar respondiendo No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video Será hasta una próxima entrega ¡Suscríbete al canal!